La comunidad de adultos mayores de Arroyo Grande ahora son productores certificados de tubérculos y otros vegetales que cultivan con sus propias manos en el marco del programa Fatios Productivos. Bueno, la idea nació de la necesidad que tienen los adultos mayores de Arroyo Grande, de que toda la comunidad conozca la producción que tienen ellos, tienen una excelente yuca y hace rato estaban ellos comunicando que querían que el proveedor les compara la yuca. Ese sueño se nos hizo realidad, hoy en día pues tenemos al señor Unión Temporal de Alimentos que está muy interesado en levantar, salir adelante con este proyecto y no solamente pues la idea es comprar yuca sino otros productos que tengan ellos en sus rosas, es un sueño. Estos centros de vida son productos de convenios entre la alcaldía de Arroyo Grande, proveedores y clientes como hoteles y restaurantes que generan empleo para los adultos mayores, quienes se mostraron felices de haber cumplido su meta de trabajar y valerse por sí mismos nuevamente. Progreso para aquí nuestro pueblo Arroyo Grande que desde hace mucho tiempo nosotros venimos sufriendo digamos con lo que nosotros producimos que nunca tiene valor en el mercado cuando lo llevamos. Pero ahora con esto sí creo que nosotros vamos a mejorar cada día más y más y les agradecemos a ustedes todo lo que están haciendo por nosotros, principalmente que el centro de acopio aquí en el centro de vida de Arroyo Grande. En total son 27 centros de vida en el municipio de Arroyo Grande, de los cuales 4 más están involucrados con el programa Patios Productivos y 11 con la producción de panadería. Patios Productivos y 11 con la producción de panadería.